Hacer un viaje al país de Nunca Jamás, donde vivían los niños perdidos. El país de Nunca Jamás era un país que no estaba, estaba muy lejos. Sí, que habían tres niños. No, había muchos niños. Los niños perdidos estaban en ese país. Entonces, y Campanilla los ayudó porque tenían que irse volando. ¿Y cómo los ayudó? Pues los ayudó, los echó unos polvitos mágicos. Un polvitos mágicos y volaron. Y volaron. ¿Y sabéis lo que pasó cuando salieron volando? Había una perrita, ¿verdad? Que los cuidaba.